...años, llené el formulario yo sola. Uy, te felicito. Sebastián también renovó su visa el año pasado, yo le llené su formulario. No, 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 pero es la mejor. Le pedí la visa a mi bebé y yo lo llené. O sea, voy a empezar a cobrar. Alguien necesita un trámite de visa. Pero le voy a decir, no es tan fácil, no es tan fácil, por eso es que tenemos un invitado el día de hoy, así que acompañen, porque le voy a contar, y usted aquí se va a quedar, pero también puede preguntar, está con nosotros Carlos López. Carlos, bienvenido al programa Hombre. Eso sí es recomendable, ¿sabe que uno llene su propio formulario o es mejor que una persona le ayude o no con eso? No, así tiene que ser. ¿Sí? ¿Que uno mismo lo llene? Claro que sí. Claro. Usted es consultor migratorio, vamos a hablar precisamente del proceso de pedir la visa. Yo no sé si usted puede revelar estos secretos, pero ¿hay en serio alguna rúbrica para poder decir es que uno ve gente que va con sus papeles, que tiene propiedades aquí en Colombia, y le niegan la visa? Y va el tirado que no tiene nada y le dan la visa. ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso? ¿En qué se basan, mejor dicho? No, yo creo que el problema es que cuando va ese, como vos decís, tirado, que no tiene nada, hace mucha bulla cuando sale, entonces la gente, todo el mundo escucha, pero a la mayoría de personas con ese perfil no les dan la visa. Ok. ¿Y cuál es el perfil? ¿Podemos hablar de perfiles como para decir cuál es el perfil menos adecuado para recibir la visa? Una persona desempleada, una persona que esté cerca del mínimo, una persona que no tenga una proyección profesional, una persona que difícilmente le haga ver al cónsul que su vida profesional o comercial está completamente dada al país. Entonces eso hace que el cónsul diga, bueno, pero ¿por qué si hay una diferencia tan descompensada de los pagos, aún para los indocumentados en Estados Unidos, por qué tú no quisieras quedarte en mi país y preferirías quedarte acá con la poca proyección o con lo poco que ganas? Como quien dice, yo debo demostrarle al cónsul cuando va a pedir la visa que de alguna manera tengo razones para regresar, voy a pasear y regreso. ¿Cuáles pueden ser esas razones? ¿Un contrato empresarial, supongo? ¿Un contrato laboral? Eso depende, porque por ejemplo yo hace poco tuve unos clientes que la hija me decía que al papá era muy fácil que le dieran la visa porque tenía 26 años en la empresa. Sí. Lo primero que yo le pregunté es ¿cuánto gana tu papá? Me dijo millón seiscientos. Yo le dije ¿tu papá no califica? Que está bajito. Me dice ¿por qué no? Yo pues porque primero que todo no está tan mayor, viejo como lo dice la gente. Sí. Y es una persona que estoy seguro que si le pregunto que si está feliz ganándose millón seiscientos, me va a decir que no, 26 años y el techo de su carrera no le permite ganar más de eso. Es una persona con alta intención migratoria. Ok, cuando usted dice alta intención migratoria para que lo entendamos, es que son personas que fácilmente van a ir a Estados Unidos y se van a quedar allá ilegales. Es lo más... Que inclusive puede que en su cabeza no esté la idea de quedarse, pero estando allá y viendo las facilidades va a querer quedarse. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que está viendo el programa hasta ahora? Está ganándose más o menos eso y quiere ir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede hacer? Ya de entrada más bien que saque un pasajito para Panamá o para otro lugar, ¿o qué se puede hacer ahí? Bueno, yo creo que lo primero que las personas deben de hacer es dejar comerse cuento de muchas agencias o tramitadores que solo por coger el dinero de la aplicación te venden una mentira diciendo que eres apto. Primero es analizar si soy apto o no soy apto. ¿Cómo califico esto? Tú le puedes mentir a todo el mundo, pero a ti mismo no. Analiza tu perfil, ¿cuáles son los arraigos? ¿Qué haría...? O sea, ¿qué hay tan interesante en mi vida o la proyección de mi vida para pensar que no me quedaría en Estados Unidos? Luego de este tiempo, si de pronto te das cuenta que todavía es flojo, no te presentes. Espera uno o dos años, fortalece el perfil, crea arraigos. Yo sé que es muy fácil decirle a la gente que trate de ganar más. Todos queremos ganar más. Sí, sí, obviamente. Pero de ahí a que tú digas, bueno, estoy en la posición, voy a generar un emprendimiento, lo voy a empezar a fortalecer, voy a empezar a generar movimientos bancarios. Cuando ya estés en ese punto, que ya digas, bueno, ya ahora no solo es esta actividad que me genera este dinero, sino que ya estoy en otra, ahí es donde ya dices, bueno, mi perfil ahora es medianamente, ahora tengo que prepararme para la entrevista. ¿Qué ayuda el perfil? Es decir, vamos a suponer que, hombre, no gano mucho, estoy en un rango de 1.602 millones de pesos colombianos, obviamente, para quienes no están viendo en Colombia, pero tengo un apartamentico, qué sé yo, ¿qué ayuda a eso para que yo pueda subir un poco más mi perfil? La intención de viaje, ni el apartamento, ni las salidas de país. ¿Qué es una intención de viaje? La gente tiene la vieja confiable, que es decir que va a ir a Orlando. Ella dijo que le renovó la visa a su hijo, si es un niño de seis meses y ya está pidiendo la visa como primera vez y dice que va a llevar el niño a Orlando, es mentiras. Ok. Pero puede que sea verdad, solo que el cónsul puede pensar que no lo es. Tú no vas a llevar un niño de seis meses a darlo vuelta kilómetros y kilómetros chupando sol. Y si lo estás haciendo, no estás planeando tu viaje. Y si estás planeando tu viaje, es mentiras. Porque realmente una persona que va a hacer esa intención de viaje no se va con un niño de seis meses, a no ser que es que ya tienen un plan programado y ya no pueden dañar porque ya pagaron los tiquetes. Pero realmente un plan de viaje con un niño de seis meses, cualquiera que tenga hijos, sabe que eso no se hace. Entonces, la intención de viaje debe ser acorde a tu perfil. Un señor de 58 años se para y llega a la embajada y dice ah, quiero ir a Disney. ¿Con quién? Solo. ¿Quién te va a tomar fotos? ¿Con quién vas a charlar kilómetros y kilómetros? Pues uno no lo había pensado así, pero obviamente sí. Son mitos que hay en la calle. Ir a Orlando me la dan más fácil. Ir a las playas de Miami me la dan más fácil. Pero son cosas que realmente el consulado ya sabe en lo que ellos catálogan como intención migratoria. Esta persona dijo que iba para esto, se quedó, se quedó, se quedó. Y cuando hacen, comparan, dicen están utilizando esto para metérselos al país. La excusa de ir a Orlando. Aleja, usted se salvó ahí porque el niño estaba más grande. No, y también hay una ventaja con los bebés y es que cuando le pides la visa por primera vez a un bebé es mucho más fácil porque simplemente debes enviar los papeles. A mí ni siquiera me pidieron asistir presencialmente a la embajada para pedirle la cita a mí. ¿Porque tú ya tenías visa, no? Sí, porque los papás de Lorenzo, mi esposo y yo tenemos la visa. Entonces, por eso fue mucho más fácil. Pero exactamente por eso, porque ya tenías visa. Porque si no tuvieras visa es un proceso normal y los menores de edad normalmente no califican por su perfil sino por el de sus padres. Entonces, digamos, si en el caso de ella no hubiera tenido visa el menor hubiera sido el mismo proceso, pero no le califican el perfil al niño. Hubiera sido por los arraigos de los papás. Claro. Carlos, una vez tengamos la cita de la visa, ¿qué papeles deberíamos llevar a la embajada? Porque yo he visto personas que tienen una carpeta llena de extractos bancarios, cartas del jefe. ¿Qué se necesita realmente? Bueno, es una muy buena pregunta porque de 40 personas que se presentan, a ninguna le revisan los papeles. De 100 a ninguna, de 200 a ninguna, de 300 a una. Y ellos no revisan los papeles dicho en la boca de un cónsul una vez. Sí. Palabras de un cónsul y es son muy buenos falsificadores. Óigame, pero usted me está haciendo sentir mal. O sea, esos humanos siempre... No, en serio. Entonces, esos humanos siempre están pensando que uno va a ir allá, pues a... No, hay gente que queremos ir a Estados Unidos y devolvernos solamente a conocer a Mickey Mouse. ¿Conoce la frase justos pagan por pecadores? Sí, pues yo sé que sí, qué lástima. Lastimosamente es el problema y el problema mayor de Colombia viene en el paso fronterizo. La gente cree que los que están entrando en la frontera son venezolanos. Eso es 50 en cuenta. Sí, colombianos y venezolanos. Entonces, ese paso fronterizo hace que la intención migratoria del país aumente. Entonces, sí, efectivamente, para ellos, todos los que nos presentamos tenemos intención migratoria. ¿Por qué China, por qué Canadá no hace entrevistas? ¿Por qué solo le mandan los papeles? Porque para Estados Unidos es importante el perfilamiento. Sí, sí, es verdad. Te miro y te creo. Es verdad, es verdad. 268-6033, si tienen alguna pregunta, mientras tanto vamos a redes, porque en redes hay más preguntas que nos están haciendo con respecto a este tema tan interesante. Camila, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué preguntas hay para Carlos? Bueno, nos están preguntando que por qué pueden negar la renovación de la visa. Ah, muy buena pregunta, sí. Hay un mito, esto es lleno de mitos, hay un mito y es que las personas cuando entran a Estados Unidos, dentro, en su pasaporte, le colocan que puede estar seis meses y es una mala interpretación de la ley. Puedes estar 180 días, dentro de 360 días, dependiendo la intención de viaje. Si yo vengo a Estados Unidos y estoy más de un mes y medio, estoy trabajando. No le ponga pelos a eso. ¿Por qué? Porque si yo pido la visa, ella pide la visa diciendo que trabaja en Telemedellín, que está en este programa, ¿con qué tiempo se va a quedar más de 45 días? Es más, es lo que yo siempre digo en mis redes, yo voy a Estados Unidos, estoy 30 días y a los 30 días ya estoy ahorcado de lo costoso que es. De deudas, de deudas. Ahora no me diga que quedan tres, cuatro meses. La mayoría de solicitudes que están negando una renovación es porque se quedaron más de 45 días. 30 días, alerta. 45 días, posible suspensión de la visa. O sea, que lo recomendable es ir, ¿qué? Las típicas vacaciones de ocho días, 20 días, máximo 15. El bolsillo no va para más. Lo que del bolsillo, obviamente, dependiendo. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya vamos a ir con más preguntas de redes y ya saben que ustedes también nos pueden llamar. ¿Qué pasa con la gente que dice, ¿será que pido la visa solo o la pido de una vez con mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrina? ¿Cuál es la más recomendable según su experiencia? Ni aterra, pedirla con la familia. La única forma de pedirla con la familia es como ella, su esposo, su hijo. El núcleo cerrado. Después de los 23 años, ya no es un núcleo. Ya estoy de forma independiente. Entonces, se presenta papá, mamá. ¿Después de los 23 años, ¿de qué? ¿De edad? Se presenta papá, mamá, hermanos de 23, 25, 26 años, llega el papá a hablar, le niegan la visa a los hijos, se la dan a los papás y se la dan por un motivo, porque quieren dejar anclado a los hijos ante los papás. Vayan, vuelvan, pero aquí le doy a sus hijos. Si yo me presento solo con 25, 26 años y yo ya tengo un perfil viable, yo voy y tengo la oportunidad de confrontar al cónsul. Si yo voy a la entrevista con mis papás, las canas se tienen que respetar, el papá debe de hablar y ahí es donde el papá no presenta a los hijos. Pero si mi papá ya tiene 80 y tantos, ya el hombre es como medio lentico para pensar. Tu economía ya es a través de tu economía. Ah, ok. Ya es diferente porque ya vas con tu presentación y eres tú el que toma control de la entrevista. Perfecto. Carlos, ¿cómo deberíamos vestirnos para la cita en la embajada? Eso es muy importante. La primera impresión es la que cuenta, pero ¿cómo nos vestimos? Mi mamá decía si te vistes bien, la gente te mira a ti. Si te vistes mal, la gente mira tu ropa. Para mí es fundamental. Yo a los clientes míos les digo hasta de qué color se tienen que poner las medias. ¿En serio? Pero yo tengo las medias hoy para pedir la visa. Mira, les voy a mostrar las medias para pedir la visa. Sí, señores, ¿cómo no? Negada. ¿Cómo no? Mickey Mouse, Mickey Mouse, eso apenas es para la visa. Oígame, pero entonces, en serio, si se va uno de un... Pues uno no, yo obviamente no, pero la chica que se va del super escote, la minifaz, no aguanta mucho. Pero sí te voy a colocar a vos como ejemplo. Ok. Esas medias me gustan para él para presentarse a la visa porque él es un artista. ¡Guau! Debes ir vestido de acuerdo a lo que es tu perfil. Yo no puedo ir a presentar a un tatuador de cachaco de cima de Antioquia de corbata porque el cónsul va a saber que él no se viste así. Cuando tú te vistes de una manera diferente, estás tratando de engañar al cónsul posiblemente. Entonces, la ropa sí debe ser acorde al perfil, al perfil profesional. Vamos con más preguntas de redes. Camila, ¿qué hay? Claro que sí. Nos dicen de lo que hablábamos del grupo familiar, ¿es mejor pedir la visa sola o con mi familia si soy estudiante? 100% con tu familia. La dependencia económica es de ellos. Y si tienes alguna actividad comercial, haz que tu papá en los pocos segundos que tiene haga una corta presentación de ti para que él vea que tú también tienes arraigos porque las entrevistas son muy cortas. Yo digo que son como peinando calvos. Sí, sí, sí. Mejorando lo presente. Llega al momento de la entrevista y el cónsul no tiene la oportunidad de saber quiénes más están ahí a más que es el hijo o los hijos. Por eso hay que, yo como padre, hacer una corta presentación del grupo. Carlos, si por ejemplo yo no tengo visa, mi mamá o mi hermana o no sé, alguien cercano a mí vive en Estados Unidos y yo no tengo visa y lo quiero ir a visitar, mucha gente dice no, se van a negar porque mínimo usted va a ir a quedarse con su mamá, con su hermana. ¿Qué es la recomendación o cuál es la recomendación en esos casos? Muy complicado porque realmente tener familia en Estados Unidos, sé que esa palabra suena muy fuerte pero sí perjudica. Demuestra que tienes dónde llegar, quién te dé techo, quién te dé comida y quién te ayuda a conseguir trabajo. Yo digo que en estos casos yo no recomiendo que su intención de viaje sea esta. Es como la famosa carta de invitación. Pero venga, es que a mí me da muchísimo miedo decir mentiras en cualquier aspecto de la vida pero máximo y allá, máximo con los cosas porque yo me imagino que esa gente tiene unos computadores con el FBI, la CIA, como que saben absolutamente todo de uno. Entonces, si a mí me preguntan ¿tiene usted familiares en Estados Unidos? Y yo dicen hombre, la verdad no y se dan cuenta que sí no es peor. Yo jamás diría que mientan. Ok. Solo que hay un grado que se tiene que nombrar primer y segundo grado de consanguinidad. Papá, mamá, hermanas, hijos o esposo. De resto, no estás obligado a nombrarlos porque si mi mamá tiene una prima y yo no tengo relación con ella, ¿yo por qué voy a tener que nombrar con ella? Ni siquiera sé dónde vive, no sé absolutamente nada. Pero no quiero que fuera la mamá. Ah, no, estoy obligado a decirlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es direccionar mi intención de viajar allá. Esa es la que yo no recomiendo. Pero entonces, a ver, a ver, si mi mamá vive en Seattle en el estado de Washington, entonces yo debería decir no, no voy para Seattle, voy para Florida y tal vez me pegue un viajecito donde visitara mi mamá o cómo hacer eso entonces? Es que ya ahí se puede voltear a la mentira y yo no incito a la mentira, yo digo a la persona, te cuento, que esa intención de viaje debilita tu perfil. Hay muchos otros lados turísticos que son mil veces mejor. Es más, Seattle no me gusta ni siquiera. Sí, sí, pero pues allá vive la mamá. Pero quiero, pero yo le digo a la gente, Seattle es un terrible, un terrible lugar para ir de visita. Es un lugar frío, es un lugar donde hay pocas atracciones. Normalmente, cuando uno va a gastarse toda esa plata, busca lugares con más emoción. a California, allá está mi mamá, sí, porque ahí está tu plan de viaje que tu mamá va a ir a Las Vegas. Ah, ok. No estoy diciendo que la niegues, negarla no, eso es mentira y eso es un delito. Lo que yo digo es organiza y estructura tu intención de viaje. Me voy a encontrar con mi mamá en California. ¿Quiero ir a Seattle? Listo. Tu perfil tiene que ser más fuerte y te van a negar la visa. Ya es decisión tuya. O sea, ya le estoy entendiendo. O sea, sí puedo decirlo, pero usted me advierte que obviamente eso va a más posibilidad que me niegue la visa que decirle yo me voy a ir para Las Vegas y allá me voy a encontrar con mi mamá en un casino y entonces ta, ta, ta. ¿Cierto? A ver, yo quiero hacer énfasis en esto porque yo soy consultor migratorio. Yo le explico a la gente el escenario y la gente toma la mejor decisión. Nosotros le decimos a las personas esto eleva tu índice migratorio. Si tú me dices que te vas a ir para allá y esa es tu intención de viaje que está súper bien. Pero hay perfiles que son débiles o flaquean en muchas cosas y hay cosas que terminan de hundirlos. Si tú sabes que ir a un lugar como Las Vegas potencializa más tu perfil no digas que no hay donde tu mamá. Organiza tu plan de viaje y mi mamá sí está allá. Pero tener que decir que hay donde mi mamá para mí ahí ya empieza el problema. Debilita un poquito el perfil, sí. Carlos, nos has dado unos consejos buenísimos para la entrevista en la embajada pero contanos cómo es ese proceso para las personas que de pronto no han hecho el trámite cómo podemos sacar la visa que es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, lo primero es antes que nada es hacer un análisis de si soy viable o no. Qué arraiga el país y por qué el cónsul vería con claridad que yo no tengo por qué quedarme en Estados Unidos. Después de eso esculcarse el bolsillo porque no es una solitud. ¿Cuánto vale? Lo que hay que pagar en la embajada son 185 dólares que el cambio del dólar hoy son como 750 mil pesos. Si no resides en la ciudad vas a tener que ir hasta Bogotá y eso son unos gastos donde vas a estar normalmente mínimo dos días en Bogotá. Entonces, súmale el transporte, súmale el hotel. Normalmente la gente se compra su ropa para ese día. Para eso hay otro gasto. y estoy hablando sin ningún costo de acompañamiento de consultoría, haciendo las cosas tú mismo. Normalmente la gente no tiene la habilidad que tú tienes de llenar un DS porque no es fácil. Tú fuiste capaz pero normalmente la gente no es capaz. Sí, sí, es complicado. Y eso ya ahí aumenta drásticamente. Entonces yo digo que redondeando todo, poquito, dos millones de pesos por persona. Y son una familia de cuatro personas son ocho millones de pesos. y ten en cuenta que el nivel de aprobación para Colombia es así de bajito. ¿De verdad? ¿Todavía? Eso no cambia dependiendo del presidente. Yo había escuchado que cuando estuvo Barack Obama Barack Obama dijo que abrazamos a toda la gente latina y dieron más visas y cuando llegó Trump la cosa se frenó un poquito. No, no es así. Fue al contrario. Barack Obama ha sido el presidente que más duro le ha tirado a los inmigrantes. ¿En serio? Sí, lejos. Me vengo a desayunar aquí. Y la misma situación, eso lo da el tema del paso fronterizo. Como Trump fue tan agresivo en el paso fronterizo no había tanta migración ilegal entonces el nivel de aprobación bajó. Ah, muy bien. Con Biden bajó. Ok. Y no quiero hablar de nombres propios pero desde hace más o menos dos años y piquito con el gobierno actual la tasa de aprobación bajó demasiado. Ha bajado, ha bajado. Claro, hay una inserción. Venga, Carlos, yo había escuchado alguna vez cuando, bueno, la primera vez que yo fui a Estados Unidos fui como estudiante entonces la visa fue súper fácil, me mandaron una carta de recomendación de todo el cuento. Pero un amigo que iba a viajar le dijeron ¿sabe qué? Dígale a un amigo que le preste 20, 30 millones y los pone en la cuenta para que lleve ese extracto y demuestre que usted tiene platica para gastar. Pero usted me dice que eso puede que ni lo revisen, ¿cierto? No existe ninguna forma de que el consulado pueda ver lo que hay en las cuentas bancarias. Ah, o sea que eso es pura mentira porque ya vamos a hablar de los tramitadores falsos para que usted nos dé pistas de cómo. Pero una de esas es que le dijeron no, ponga bastante plata en la cuenta para que ellos sepan que usted tiene ahí con qué gastar. Sí, le voy a dar un muy buen ejemplo. A ver. Hace más o menos año y medio alguien de Estados Unidos me contrató, quería hablar conmigo y fue una chica a la oficina con una actitud como un poco arrogante. Entonces ella creyó que era que venía a la oficina mía para ayudarle a los papeles y vaya, y le decía no te presentes porque no te van a dar la visa. después de hacerle un análisis del perfil. Un análisis, como ya nos ha contado. Entonces me acuerdo que sacó de su bolso unos extractos bancarios 500 millones de pesos en la cuenta. Ajá. Como que dice ¿cómo me van a negar la visa si estoy pero recaleta? Ok. ¿Cómo te los ganaste? Ah, no, es que ese no es problema. Yo tengo 500 millones y ahí demuestro que tengo que un millón. Y yo le dije esos no son tuyos. Y el consul va a ver rápidamente que un novio americano o posiblemente un traqueto te los puso en la cuenta. Oiga, pero... Salió súper ofendido. Como le pasa la sinceridad de Carlos es dejarlo un tipo sincero, ¿no? Un tipo sincero de una. En redes sociales la gente me cataloga como negativo y es porque la gente no está acostumbrada a que le digan la verdad. Sí, sí, es verdad. Yo tengo una comunidad de cerca de un millón trescientos mil seguidores y yo decidí hace mucho rato... Yo en mi página nunca vendo. Ni siquiera vendo servicios. Yo lo que hago es para educar a la gente para que sepa cómo hacerlo. Muy bien. Y la gente ha entendido en el tiempo que mi sinceridad para mucha gente le arde en los oídos. Pero en el tiempo terminan dándole un valor y es que la idea es que la gente pueda hacer su proceso solos y adicional que no lo roben en la calle. Carlos, ya vamos a hablar de esos timadores para que la gente no se deje robar por ahí. Que no, que yo le hago los papeles que no sé cuántas cosas. Pero antes, más preguntas de redes, Camila. Claro que sí. nos preguntan que cuánto tiempo más o menos se demora todo este proceso y cómo pueden hacer el proceso solos. Ok. El proceso de la visa hay un... una congestión horrible porque en pandemia la embajada nunca paró de recibir procesos. La embajada estaba cerrada, 13 meses cerrada y la embajada seguía recibiendo recién... Más de un millón de solicitudes represadas. Entonces, eso hace que la gente que ahorita con la misma situación del país busca con más necesidad sacar la visa, entonces eso no baja. Las citas están súper represadas. Entonces, primero que todo que la gente sepa que es un proceso que puede tardar hasta dos años. Sí hay forma de agilizar los tiempos, pero siendo honesto, es costoso. Entonces, pues, eso es básicamente. Las personas deben de prepararse para entender que en el momento que comienza la solicitud después de hacer todos los pagos dentro de los tiempos que hay en bajada, dos años, dos meses, dos años y medio. Ok. Y eso por ese retraso por parte de la pandemia. Venga, Carlos, como usted bien lo decía, tal vez la situación del país hace que este sea un momento coyuntural donde la gente diga quiero buscar una oportunidad en los Estados Unidos, me quiero ir, etcétera, etcétera. Y eso hace que aparezcan los amigos de lo ajeno diciendo, venga, yo le lleno el formulario. Es más, yo le consigo cita en la embajada para dentro de 15 días porque yo tengo por allá un interno que se llama Walter Smith, qué sé yo, no sé una cantidad de cosas. ¿Cómo detecto yo a un tramitador que me está tramando y que no me está ayudando realmente como debe ser? ¿Qué me diría él que yo digo este está falso? Yo llevo 11 años en este negocio, he trabajado para todos los canales de televisión de este país, con cada uno de los famosos y al día de hoy yo no conozco a nadie dentro de la embajada. O sea, ese tema de que cuando alguien le diga a usted que tiene flechas, lo va a robar. Con toda seguridad lo va a robar. Nadie tiene flechas. Si a usted alguien le está ofreciendo llenarlo de documentos, que venga, que yo le cuadro las cuentas, mucho cuidado porque puede salir no solo con una visa negada sino preso de la embajada americana. Sale preso, ¿por qué? Porque está falsificando documentos por muchas cosas. Si alguien le ofrece algo que no es para usted correcto, huya de ahí. Porque no solo es que le nieguen la visa, el problema es que usted puede salir hasta preso dentro de la embajada. ¿De verdad? ¿Existe esa posibilidad? Un tema de fraude no solamente me niega a veces sino que me puede dar... Hay muchas personas que clientes de nosotros que me cuentan y me mandan fotos cuando sale la persona dentro de la embajada y lo está esperando una patrulla fuera de la embajada. No, pero ¿qué es esto? ¿Qué miedo? Sí, claro, delicadísimo. O sea, que cuando una persona le dice, el proceso le vale 180 dólares pero si usted me da 50 dólares más yo le consigo tal y tal cosa, eso ahí ya alerta roja. Sí, lo van a robar. Inmediatamente lo van a robar. Bueno, entonces ¿es aconsejable hacer estos trámites con una persona, con una agencia o me tiro al lastre como alejita y lo hago solo? Porque yo la verdad no fui capaz de hacerlo solo. O sea, siempre me dio como sustento. Yo no le puedo decir a una persona que no busque ayuda tampoco voy a decirle acá busquen ayuda porque pareciera que estuviera tratando de decirle contrátenme. No, yo le digo a las personas si usted no se siente en la capacidad no haga el proceso, espere. Si realmente necesita una compañía que lo asesore busque una compañía que le genere confianza, que le hable con honestidad y lo más importante, yo tengo la compañía de consultoría migratoria más grande habla hispana de toda Latinoamérica y yo no lleno formularios. ¿Por qué? Porque la embajada dentro de la embajada en una mesa me dijeron no llene formularios porque eso lo puede llevar a la cárcel a usted o a su usuario porque usted a mí viene a contratarme y me dice yo me gano 15 millones. ¿Qué voy a colocar yo? 15 millones. Sí, sí, sí. Pero si la embajada se da cuenta que usted se gana uno, va usted a la cárcel y voy yo, aunque yo confíe en la buena fe, no importa. Entonces nosotros no llenamos formularios. Nosotros le enseñamos a la persona y lo guiamos en el proceso pero que sea ella misma la que lo haga. Entonces mi recomendación es que independiente de si tienen que contratar a alguien que los guíe, llene usted mismo su formulario porque ahí es donde puede usted obtener una aprobación generando una buena imagen de su perfil o puede ir a la cárcel por mentiroso. Bueno, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? La gente que tenga más dudas, ¿dónde te pueden escribir? Nosotros tenemos una comunidad en Instagram donde todos estamos aprendiendo todos los días. Se llama working-askask donde la gente puede aprender, hay cientos de horas de videos donde la gente puede educarse cómo hacer un proceso de cero a cien fácilmente. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Me ajusté un poquito porque va con muchos temas pero muy bueno, muy bueno ser tan honestos y decirle a la gente venga, es que eso no es tan fácil. Esa gente que le dice no, eso te dan la visa de una, eso tampoco es tan fácil porque ya sabemos la situación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ya.